Amigos, bienvenidos a Estilocracia. En este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. En este módulo de urbanidad y buenos modales que hemos estado grabando, hemos reservado para este capítulo el tema de las presentaciones. Entonces, ¿cómo se hace una presentación? ¿Cómo presentamos a alguien con alguien? Los protocolos son sencillos, pero sí son muy rígidos. Y los protocolos más fáciles de seguir son los siguientes. Mire usted, lo primero que debemos cuidar son las jerarquías. Es decir, las personas de menor edad o de menor jerarquía son presentadas a las personas de mayor jerarquía o de mayor edad por respeto y por norma de urbanidad, los hombres siempre son presentados a las chicas. Nunca es al revés. Las chicas no tienen que ponerse de pie cuando van a ser presentadas o se les va a presentar con alguien. Ellas pueden permanecer sentadas, no así los señores. Debemos ser muy cuidadosos en eso. Porque, por ejemplo, si van a ser presentadas las chicas con una señora de muy alto rango o de mayor edad, en ese caso, y solamente en ese caso, la chica también debe ponerse de pie. Los hombres siempre les damos de pie para ser presentados con alguien. Durante la presentación, el presentador debe ser muy claro con los nombres. Debe pronunciarlos muy bien para que ambas partes los perciban y los memoricen. Adicionalmente, el presentador puede añadir el título profesional. Puede decir el médico tal, el abogado tal. No es necesario, pero resulta ser conveniente. Si usted es el presentado, de veras ponga mucha atención en el nombre de la persona con quien lo están presentando. Memorice el nombre, memorice la cara y memorice la profesión. Porque eso le puede ser muy útil a partir de ese momento. Las fórmulas verbales son muy sencillas. El presentador dice, permítame usted presentarle a... Tengo el honor de presentarle a usted a... O cualquier otra fórmula parecida. Si estamos entre amigos, basta con decir, mira, quiero presentarte con... Y eso sería suficiente para tener cerrado perfectamente la fórmula de presentación. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, y nos vemos en la próxima. Música Música